Bien chicos, estamos aquí con Atlas y Polis donde estoy agregando unas posiciones en futuros. Recuerden que en el exchange de FTX tenemos esos futuros disponibles y creo que es la única plataforma que actualmente los ofrece. Tanto el poder comprar de forma spot, ya lo sabemos, como en futuros con apalancamiento, buscando unos rendimientos mayores pero al mismo tiempo buscar esas zonas donde buscar esos beneficios porque sabemos que vamos con dinero prestado. Bueno, aquí estoy en el gráfico de Atlas y en el gráfico de Atlas les había comentado en el video pasado que me gustaba mucho el movimiento que estaba haciendo, que Atlas se había alejado demasiado y llevaba varios días que no se acercaba a tocar esa media móvil de los 20 días y que también ese movimiento alcista o esa pequeña motivación que estábamos viendo en el precio se basaba mucho en que Bitcoin está teniendo un movimiento muy potente al alza. Ok, como sea, hay que entender el contexto. Para Atlas tenemos un movimiento bastante pobre, aunque sí es al alza, es un movimiento bastante pobre y la primera zona a la que voy a llevar esa pequeña, muy pequeña operación que llevo en futuros que claro, esta también es una zona para acumular Atlas, ok, pero para esa posición de trading ya tengo mi marca aquí, incluso ya tengo mi alarma en esta zona que es en la zona de los 0.039 donde especulo que ya nos encontremos con esa media móvil de los 20 días donde podamos buscar una pequeña toma de beneficios, un trading bastante rápido pero también tengo esta zona, la media móvil de los 50 días donde podíamos ver quizás un movimiento potente al alza a esa zona como ya lo hizo anteriormente Atlas, ok, entonces estoy esperando esa zona para hacer ese movimiento potente también, voy a estar muy atento pero cuidado que arriba tenemos otra media móvil y podemos llevarnos esa sorpresa de llegar a la media móvil de los 100 días recuerden que esos movimientos a veces suelen ocurrir durante la madrugada entonces siempre será buena idea tener esos take profits bien puestos ya sea que la mitad la saques aquí, otra mitad aquí o simplemente primera mitad en media móvil de los 50 días y la otra mitad si llegáramos a tener un movimiento potente allá arriba ok, si realmente el proyecto ya quiere comenzarse a dar la vuelta y buscar nuevamente esa zona de casi los 0.02 centavos allá arriba bueno, está aún por verse, todavía tiene mucho camino que recorrer y sin duda aquí vamos a estar viendo todo ese camino si es que lo desea realizar de momento el movimiento que está haciendo me gusta para por lo menos ir a buscar esas zonas altas el stop loss que tengo para las posiciones de futuros ya sabes que si tú vas a largo plazo no tienes por qué llevar stop loss ni nada simplemente compras y dejas que el tiempo haga su trabajo ok, sería ahí en la zona de los 0.02796 aproximadamente un stop loss como lo ven bastante pequeñito me gusta que las velas hayan sido bastante pequeñas a comparación del tamaño enorme de velas lo pueden ver ustedes que teníamos en esta zona ahora la volatilidad ha disminuido bastante para Polis, para Polis exactamente lo mismo Polis también está disponible en futuros tanto Atlas como Polis los dos disponibles en futuros y en spot en FTX y también tengo un stop loss ahí en esa parte en esa operación de futuros también se añadió poquito a largo plazo poquito a largo plazo entonces esperamos también ese movimiento a esa media móvil si la reventamos recuerden es muy probable llegar a esa otra media móvil de los 50 días y si rompemos bueno tendríamos esa zona donde seguramente si podamos tener un retroceso muy potente a la baja así que esa zona que tenemos aquí si es que llegáramos es para que te vayas con todos si llevas futuros o si te cargaste un poquito aquí y llevas tanto Atlas como Polis desde estas zonas y ese movimiento ahí te permite descargarte incluso llevarte un poquito de ganancia porque estuviste muy sobreexpuesto en el proyecto bueno lo puedes utilizar un posible movimiento a esa zona para rebalancear el portafolio para que te quedes de forma más cómoda dentro del proyecto y bien esos son los movimientos uno extra por ahí que se nos estaba yendo que lo estaba viendo ONSTON ONSTON este me gusta me gusta lo que está haciendo y no me sorprendería ver un pequeño movimiento para allá arriba este únicamente está disponible en Kucoin recuerden que en el en vivo que hicimos alguien nos lo compartió está en Kucoin y es un proyecto del metaverso al parecer viene bastante potente también junto con otros como Cadena como Dome como Hero vienen bastante potentes me gustó mucho ese movimiento que estamos teniendo ahí y recuerden nada más recordatorio no podemos llegar a cero ok ningún activo puede llegar a cero entonces prácticamente ahí me gusta mucho para agregarle a ONST y bien espero que este video les haya gustado les sea de ayuda un saludo